¡Vamos! ¡Vis! 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 ¡Que viva Mastelino y toda su familia! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva! ¡Y Pepin! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Pepin! ¡Cal, Pepin! ¡Que viva! ¿Dónde está el orujo? ¿Dónde está Pepín? ¿Dónde está Pepín? ¿Dónde está Pepín? ¿Pepe? ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Sácanos el orujillo! ¡Vamos Pepe! ¡De la mañana! ¡Señor Pepe! ¡Pepe! ¡No sale! ¡Pepe! ¡No sale! ¡Pepe, quítate el samba! ¡Ale, Pepe! ¡No sale! ¡No sale! Que ya hay que correr. ¡No sale! ¡No sale! ¡De la mañana! ¡No sale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!